¿Qué es lo que se encuentra en la zona baja de mercados? ¿Hay familias o personas que se resisten a ir? Sí, 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 hay personas que por más que quieras convencerlos no se van al refugio temporal, no quieren, ellos quieren seguir permaneciendo en la calle, bueno y pues en esos momentos lo que hace uno es ofrecerles una frazada, un cobertor.